Casa muy bonita, esta casa piden 80 mil dólares por ella, tiene un cuarto de acre, tiene aquí está la cocina, el lavador y secadora, cocina, este es el garaje, un garaje para un carro. Esta es la sala comedor, aquí tiene un baño auxiliar, un baño auxiliar, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza. Y esta es la pieza principal con el baño, la pieza principal con el baño principal. Son tres piezas, dos baños, garaje, de 80, 75 mil dólares, cualquiera lo llamo Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, tiene un cuarto de acre, tiene un terreno en cuarto de acre. Este es el terreno que tiene, tiene un terrenito, hasta atrás tiene una casita para la, está en Fonmayer, Florida, de 35 mil dólares, tiene aire acondicionado central, tiene agua en la ciudad, en este terrenito hasta el fondo va. Un poquito menos de un cuarto de acre, son por ahí 7 mil, 8 mil pies cuadrados de lote. Y a Mara Sergio Jaramillo.